Ya estoy grabando Ya estoy grabando Déjate un poco Ahí está ¿Eh? ¿Qué chingados fue eso, güey? Hey, ¿qué pedo compitas? El día de hoy venimos a una escuela de Tijuana Para hacer una pregunta capciosa La pregunta capciosa es ¿Puedes meterte a una botella? Obviamente estamos hablando de té Si puedes meterte a una botella Antes de que veas el video Déjame en los comentarios tu respuesta A ver si le atinaste o no Así que vamos a comenzar Muy bien Primero, ¿cuál es tu nombre? Edgar Edgar, muy bien ¿Puedes meterte a una botella? No, güey ¿Por qué no? Porque no va a caber, güey ¿Tú crees que no cabe? Depende de cuál sea la botella Pues no sé, tú dime Pues no sé, güey ¿De cuánta es la botella o qué? De lo que quieras Si, si es grande, pues ¿Quién sabe? Sí Sí, qué po Ok ¿Cómo te llamas? Emanuel Emanuel, muy bien Te lo voy a decir así despacito Por los que quieran salir, va Ok ¿Puedes meterte a una botella? No ¿No? No ¿Seguro? Sí ¿Por qué? Bueno, depende del tamaño, ¿no? Ok Ok Puedes hacerte el tamaño que tú quieras Ah, entonces sí ¿Sí? Sí A ver, pero ¿cómo lo harías? Pues en una botella gigante Ajá, pero pues sí ¿Y luego qué? Pues me meto por el... Por arriba, ¿no? ¿Te metes arriba de la botella? Sí Pues no, yo diría que no ¿No? Ah, entonces no ¿Qué onda? ¿Quién sigue? No, 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 no Ay, 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 ay ¿Quién sigue? Ay, 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 aguanta, aguanta Bueno Yo prima O los dos, los dos ¿Se conocen? No Muy bien Pues les voy a hacer un truco de magia Truco de magia Ok ¿Cómo se llaman? Manuel Yoseli Muy bien ¿Pueden meterte Bueno, más siempre? ¿Qué? ¿Pueden meterte a una botella? ¿Cómo? Pues no ¿A una botella? ¿Meterte? No Sí ¿Tú sí puedes? Sí ¿Cómo lo haces? Completamente no Pero puedo meter mi dedo Ah, pues sí Ok Muy bien, ¿tú? Sí, pues Puedes meter algo Pero ¿para qué meterías el dedo? Porque es meterme a mí, ¿no? Meterme en una botella Puedo meter mi mano ¿Me quieres meter tú en una botella? Yo me quiero meter Que si yo quiera, no ¿Y luego? Yo estoy hablando de que si pueden meterte a una botella Ah Y pues sí, meterte, pues sí Ah, pues fácil, ¿no? ¿Y por qué andaban diciendo que no? Pues, se entendió mal, pues ¿O entendiste mal? No, pues sí Primero, ¿cuál es tu nombre? Eduardo Eliseo Eduardo, muy bien ¿Puedes meterte a una botella? La gota ¿Simón? Sí, ¿cómo? La agua A cañón, ¿una botella? Pues a ver, dime tú No, pues no sé Ay, a ver, primero sí, luego no sabes No ¿Seguro? Sí No, pues sí o no 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 puedes No Yo digo que sí ¿Por qué? Pues, ¿cómo metes té a una botella? Ok, muy bien Primero, ¿cuál es tu nombre? Arlet ¿Cómo? Arlet ¿Atlet? ¿Atlet? No, Arlet Ah, Arlet, muy bien Arlet, ¿puedes meterte a una botella? No ¿Por qué no? Es porque es muy pequeña Ok ¿Y si fue una grande? Tal vez Tal vez Tal vez Yo digo Que no importa el tamaño de la botella Igual sí se puede ¿Por qué? Pues yo digo No sé ¿Tú qué dices? Tal vez ¿Tal vez? Sí ¿Me estás tirando a loco? Sí ¿Sí? No Ok, mira Te la voy a hacer otra vez Pero piénsala más bien, ¿ok? Y lento Así como que en tu cabeza Te la va Ok ¿Puedes meterte a una botella? No ¿Sigues con que no? Ajá Bien, primero, ¿cuáles son sus nombres? Dani Montserrat Ok, Dani Montserrat ¿Ustedes podrían meterte a una botella? Sí Ay, mierda Lo dije mal, ¿verdad? No sé ¿Qué dices? Ay, qué aburrido Bueno, pues ya supieron Adiós Muy bien Primero, ¿cuál es tu nombre? Iván Iván, ok Iván, ¿crees Poder meterte a una botella? Sí ¿Cómo? Pues agarras el sobre del té Y lo echas a dentro Ay, ya escuchaste, ¿verdad? Bien, primero, ¿cuál es tu nombre? Pablo Pablo Muy bien Pablo ¿Pudieras meterte a una botella? ¿Por dónde? Por donde tú quieras Pues, no sé, no Creo que no No, pero ¿te gustaría? No Oye, ven, güey, ven, güey No te vayas A ver, entonces tu respuesta es que no No Yo digo que sí, güey ¿Por qué? Porque está bien fácil, ¿no? No ¿Cómo será fácil? ¿Tú nunca has hecho té? ¿Qué? ¿Has hecho té alguna vez? Sí ¿Cómo lo haces? Que... Con una cuchara Con una garra ¿Y el té? Pues, suco no ¿Qué? Muy bien Primero, ¿cuál es tu nombre? Reinaldo Reinaldo, ok Te voy a hacer otra pregunta Porque probablemente ya la escuchaste, ¿verdad? Sí, sí ¿Ya la escuchaste? ¿Quieres hacer trampa, verdad? No Ok ¿Qué es eso? A ver, ¿qué te puedo preguntar? ¿Qué pasaría Si te violara? Pues, van a expandir el culo Oye, tranquilo, viejo ¿Y si es una chiquita? No ¿No puedes meterte? No ¿Seguro? Seguro ¿Y cómo haces el té? Con agua Ok ¿Y no puedes meterte a una botella? Ah, no mames, sí, güey ¿Y luego? No, no más No más ¿Por qué andabas diciendo que no? Ah, pues la confundí, güey Ok, te voy a hacer otra Para ver si te está trucha, ¿verdad? No ¿Cuáles son los cinco sentidos del humano? ¿Eso ahora sí te puse a pensar, o qué? Ah, sí Cinco sentidos Ah, no, pues Están bien peladas Sin ellos literalmente no Es como se te complicaría mucho vivir No, pues El tacto, el olfato El gusto Muy bien Eh El oír Según yo El oír ¿Y? ¿Con qué ves? Con la vista Con la vista Ahí está, no, fácil Ahí está A ver, ¿tú cómo haces té? ¿Té? Pues caliento agua y luego pongo el... La cosita esa ¿Cómo se llama la cosita esa? Pues té, ¿no? ¿Té? Sí Entonces sí puedes meterte en algún lugar Ah, sí Ok, te lo hago otra vez ¿Puedes meterte a un... ¿Puedes meterte a una botella? Sí Ahí está, ¿no? Sí Fácil Sí, fácil ¿Y luego por qué dices que no? No, sí, ahí dije que sí Al principio dijiste que no Ah, sí Es que no lo entendía A ver, ¿cómo, cómo, cómo? El suco no es té No Ok, ok Suco Té, té O sea, es en polvo Pues es té Ok, té Plantitas, ¿sabes? Sí ¿Pero qué? ¿Qué tiene? Yo pregunté que si puedes meterte a una botella Pues sí ¿Sí? Sí ¿Cómo? Con la mano Ahí está, fácil ¿Y por qué andas diciendo que suco y no sé qué cosas? No sé, güey Me hizo bolas Ok, muy bien ¿Tú cómo haces el té? Con agua en un vaso Ok ¿Y dónde pones el té? En la taza Ok, ¿y qué si fue una botella? Pues pongo el té adentro Ok ¿Entonces sí puedes meterte a una botella? Sí ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, no, no, no se puede ¿No se puede? No ¿No puedes meterte a una botella? ¡Ah! Sí, sí se puede No, pues es meterte O sea, si lo tomas de diferente forma No juntando las dos palabras No escuchaste la pregunta No ¿Me lo juras? Me lo juro Ah, bueno, muy bien ¡Ay, no más! Ok ¿Por qué pasaría eso? Me van a violar Ok ¿Yo cuándo dije eso? No No Ah, ¿a qué se refiere con violar? Pues sí ¿Qué pasaría si te vio Lara? O si te vea por la calle Lara ¿Te deja el culo ancho? Ah, ah Depende Depende Ay, no, pues no ¿Y luego? ¿Qué dijo violar? Que sí, ¿qué pasa si te vio Lara? Por la calle, en tu casa, no sé Oh Si te ve Lara, ¿te deja el culo ancho? No, no Depende ¿Qué me va a hacer? Solo me va a ver Bueno, hoy eso sería todo ¿Quieres agregar algo más? No, gracias, güey Es todo Bueno, oye ¡Cállate compita! Bueno, esto fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Por aquí va a estar mi Instagram Para que vayan y me sigan No olviden activar la campanita de notificaciones Para que estén pendientes de mis videos Y sean los primeros en verlos No olviden checar los videos Que van a estar apareciendo por aquí Yo soy el compita Y nos vemos en la próxima Muy bien, hoy ya sería todo ¿Quieres agregar algo más? Saludos a mis papás Claro, yo ya sería todo ¿Quieren agregar algo más? Olí Amo a mi hermana Bueno, yo sería todo ¿Quieres agregar algo más? Ah, no, pues nada Un saludo para mi mami